Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Hoy es martes 26 de julio y estamos aquí nuevamente para educarle en salud. Recuerda, somos el primer y único programa dedicado a la salud producido por aquí netamente en El Salvador. Este día venimos con un tema interesantísimo, dedo en gatillo. Veamos la cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. Los tendones conectan los músculos a los huesos. Al apretar un músculo, este ala el tendón y esto hace que el hueso se mueva. Los tendones que mueven los dedos se deslizan a través de una vaina tendinosa o túnel a medida que se doble el dedo. Un dedo en gatillo ocurre cuando un miembro de la mano se queda atascado en una posición doblada, como si estuviera apretando un gatillo. Una vez que se desatasca, el dedo saltará hacia afuera, como cuando se suelta un gatillo. En casos graves, no se puede enderezar y se necesita una cirugía para poder corregirlo. Si usted tiene un dedo en gatillo, puede notar que está rígido o bloqueado en una posición doblada, que tiene chasquidos o crujidos dolorosos al doblar y enderezar el dedo, o que tiene una protuberancia sensible en la palma de la mano en la base del dedo. Y para hablar de tan interesante tema, tenemos a nuestros invitados del día de hoy. Le doy la bienvenida primero a nuestra licenciada Daisy Guardado, fisioterapista. Teníamos días de no verla. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, amigos televidentes. Un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y espero poderles ayudar en este tema tan interesante. Bueno, y quiero dar la bienvenida también a nuestra reumatóloga que nos visita por primera vez. Gracias por aceptar la invitación, la doctora Eva de Morales. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias. Bien, gracias por la invitación y por estar aquí y así poder ayudar a educar a los pacientes. Y nuestro ortopeda invitado el día de hoy, el doctor Carlos Cañada Anuila. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, un placer, doctora, nuevamente estar aquí hablando de un tema pues tan interesante y que como siempre puede pasar desapercibido hasta llegar a consecuencias severas y pues podemos evitar llegar a ese punto. No, y fíjese que de verdad que me parece súper interesante porque de vengativo, usted que nos está viendo en casa probablemente va a decir, ¿qué es eso? O sea, que realmente eso es un problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, vimos un poquito en la cápsula, pero quisiera que nuestra doctora Eva Morales nos contara de qué se trata y por qué es que se da esto desde el gatillo. Bueno, el dedo en gatillo, como nosotros, bueno, sabemos, en las manos tenemos muchos tendones que son los que nos ayudan a flexionar y a extender la mano. El dedo en gatillo, el problema es que una de las estructuras que nos ayudan a flexionar y a extender está engrosada. Estas estructuras se llaman poleas y muchas veces se pueden formar nódulos que son los que hacen que el dedo no pueda de manera adecuada poderse estirar. Tenemos unas imágenes que la doctora nos ha traído, veamos de qué se tratan esas imágenes. Ahí nosotros podemos ver en la imagen las diferentes tipos de poleas que están constituyendo los dedos, pero principalmente la polea A1, que es la que está señalada ahí sobre la vaina sinovial, esa es en la que tenemos el engrosamiento y también tenemos la formación de nódulos que pueden hacer de que el dedo se dé en gatillo o también en resorte. Y esto, doctora, esto es en la mano, ah, sí, ahí está. Ahí está, entonces ahí tenemos señalada la parte de la mano, se encuentra principalmente sobre las articulaciones metacarpofanágicas o sobre la primera línea que nosotros vemos en la palma de las manos. Entonces ahí se forma el nódulo y podemos tener el dedo en gatillo que se traba. Entonces el paciente va a tener esa sensación de que quiere estirar los dedos, pero hay uno que se encuentra como la sensación de trabado y no se puede estirar. Excelente. Así es. ¿Ahí? Aquí este es una infiltración, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a hablar más adelante sobre los tratamientos que nosotros podemos tener para el dedo en gatillo. Muchas de las causas del dedo en gatillo pueden, puede ser que no tenga ninguna causa aparente, el otro es el uso frecuente de las articulaciones. Pacientes que sufren de artritis reumatoide, de diabetes mellitus o de hipotiroidismo pueden tener frecuentemente esta patología. Bueno, definitivamente muy interesante. Doctor Cañada, ¿con qué frecuencia? Porque me imagino que esto es una patología que eventualmente puede llegarle tanto a la ortopeda como al reumatólogo como a la fisioterapista de una vez. Realmente muchas veces los pacientes consultan por donde les recomiendan o por donde ven. Ahora bien, ¿puede una persona que no tenga diabetes o una persona que no tenga artritis de pronto presentar un dedo en gatillo, esté siendo joven o solo es una cosa de cuestión ya de gente más, de mayor edad? Es correcto. Sucede de que a pesar de que hayan algunos agentes predisponentes, como bien mencionaba la doctora, tanto la diabetes como la artritis reumatoidea, también este tipo de enfermedad está relacionado mucho con el ambiente ocupacional, las cosas que hacen las personas. Por ejemplo, personas que trabajan utilizando mucho sus manos en construcción, por ejemplo, personas que por alguna razón tienen que permanecer con sus manos flexionadas, ocupan equipos que generan vibraciones. Todas estas personas pueden incluso llegar a desarrollar el problema, personas que trabajan digitando mucho. Sucede que como bien se ejemplificaba en la imagen, hay un tendón y por debajo de la cruceta o de lo que es la banda, el tendón se mueve cada vez que uno flexiona y extiende el dedo. Sucede que es como que mi mano posteriormente se vuelve un puño. Sucede que los tendones extensores de la mano tienen la mitad de la fuerza que los flexores. Eso quiere decir que cuando uno flexiona el dedo, la bola pasa, pero el problema es que el extensor, que es el que nos permite abrir la mano, tiene la mitad de la fuerza. Por eso la gente se queda con el dedo bloqueado, porque ya no logra hacer que ese nódulo pase nuevamente por debajo de lo que es esa banda. Entonces la gente, ¿qué es lo que hace? Normalmente lo que hacen es con su otra mano, se ayudan y se lo pasan. Ahora bien, esto es una cuestión de doble filo, porque tantas veces usted haga ese movimiento de bloquear, de bloquear, de bloquear. Inicialmente suele ser no doloroso y la gente lo toma hasta como juego y empiezan a hacerlo, pero ese movimiento, ese traumatismo que va sufriendo el tendón constantemente hace que se entre en un círculo vicioso en el cual el tendón cada vez se va inflamando más, se va inflamando más, se va inflamando más. Y ese nódulo, doctor, son como si eran inflamaciones del tendón por el sobreuso. Por el sobreuso y entre más lo use, más se inflama. Llega un momento donde la persona incluso puede llegar a quedar completamente con el dedo bloqueado e incluso no poderlo volver a hacer llegar a su lugar, incluso con la ayuda de la otra mano. Entonces, eso ya digamos, estamos hablando de casos complejos, complicados, que muchas veces pues ya tiene que tener otro tipo de resoluciones en las cuales uno tiene que ir a hacer una liberación. Hablamos de una cirugía, ¿verdad? Para que eso no romper ese círculo vicioso. ¿Puede ser generalmente solo es un dedo o pueden ser de pronto varios dedos de la misma mano? Pueden ser varios dedos. ¿El pulgar se queda como haciendo el cuatro? Exacto. El dedo se queda en esta posición flexionada. O sea, suele ser más común entre el tercero y el cuarto, ¿verdad? Que son los que más comúnmente presentan. Tercero y cuarto dedo, el del anillo. El del anillo y el dedo en medio. Y el dedo en medio. Exacto. Tercero y cuarto. O sea, ¿pueden quedarse los dos? Y el que sí. Sí, pueden quedar los dos como que... Como que... Como que Spider-Man, que va a tirar de la araña. Sí, realmente. Y el que sigue en frecuencia es el dedo pulgar. Ahora bien, este se vuelve bien complicado porque lo que nos hace diferente al resto de primates es el uso del pulgar. Entonces, hay personas que tienen dificultades incluso para escribir, para hacer cosas de la vida diaria, cotidiana. Entonces, realmente es una patología que hay que tenerla en cuenta porque la gente inicialmente, como les repito, no duele, pero con el tiempo empieza a doler ya cuando la cosa se va complicando. Entonces... Lo pueden tomar como... Como juego. Hasta broma, como se dice. Como la gente que se truena los dedos, ¿no? Entonces, esa es la situación. Vale, pero ¿y la gente que se truena los dedos no puede de pronto ocasionar esta lesión en los tendones que pueda ocasionar esto? Podría ser, pero ante todo viene un daño articular por las descompresiones que van sufriendo las articulaciones. Sucede que en cada articulación hay una presión negativa que mantiene la articulación en su puesto, ¿no? Cada vez que traccionan es como... Lo que truena es precisamente cuando rompe ese vacío. Por eso es que usted nuevamente, en una segunda ocasión, inmediatamente después de que se lo ha tronado, no se lo puede volver a hacer tronar, sino hasta después de un rato. Entonces, eso puede llevar a otras complicaciones como artrosis, daño de la articulación de los dedos. Muy, muy interesante. Licenciada, y esto, este dedo en gatillo, son los pacientes que también de pronto cuentan que se les cae, o creo que este es el túnel del carpo, o puede suceder que se les caen las tazas, o se les cae la cosa, las cosas de las manos. Sí, claro. Generalmente el paciente consulta más que todo por el dolor. Y el dolor es el que limita al paciente a realizar ciertos movimientos e incluso sus trabajos, sus actividades de la vida diaria. Como el dedo queda totalmente trabado, a veces se le hace imposible cargar, digamos, el vaso o simplemente el cuchillo para cortar los alimentos, por poner un ejemplo. Entonces, generalmente lo que más limita en sí es el dolor y la imposibilidad para poder realizar el estiramiento voluntario del tendón de los dedos. Pero ya el dolor, como decía el doctor, prácticamente ya es un estadio más avanzado. ¿Cuánto tiempo podrá pasar entre que comienza a tener el síntoma del dedo en gatillo, que hasta juega, de regresárselo a qué? Eso sería algo relativo, pero no es un periodo tan prolongado, ¿verdad? Entre más veces suceda, que entre más ciclos de hoy se haga eso, puede ser cuestión de un par de días, una semana, en la que la persona empieza ya a experimentar ya la sintomatología manifestada como dolor. Bueno, vámonos a un corte comercial y venimos con más del dedo en gatillo en nuestro tema del día de hoy. Bio Oil es el producto para cicatrices y estrías más vendido en 20 países alrededor del mundo. Bio Oil, ahora disponible en El Salvador. Presenta. Bio Oil es un aceite de cuidado de la piel que ayuda a mejorar la apariencia, cicatrices, estrías e irregularidades en el tono de su piel y contiene aceites naturales, vitaminas y el revolucionario ingrediente aceite Pulse Gin. Para más información sobre el producto y resultados de pruebas clínicas, visite www.biooil.com y Bio Oil ahora está disponible en El Salvador a un precio de venta de 11 dólares con 49 centavos. Bio Oil es el producto para cicatrices y estrías más vendido en 20 países alrededor del mundo. Bio Oil, ahora disponible en El Salvador. Bio Oil, presentó. Me imagino yo que si uno plancha, no mojarse las manos, con tener mucho cuidado a no andárselas calentando y después tomar cosas heladas. Los calientes, la plancha, la electricidad y los calientes y la ropa van tocando los calientes y después dicen a lavarse con agua helada, es donde comienza ya a doler los tendones de los dedos para arriba y ya es donde va comenzando la artritis, que le llaman. Que no lo hagan siempre y se deben de lavar con agüitas tibias, lo más tibias que puedan para quitarles de quiera los... que quieren estar sin microbios en las manos pues. Quizás lo más importante es que cuando uno se quema, de plancha no hay que lavarse porque eso hace que duelan las articulaciones y comadas, sobarse, no sé, algo así. Haciendo ejercicios, tomando calcio, comiendo fruta, verduras y muchas otras cosas, pero más que todo haciendo ejercicio. Bueno, y esta es una cuestión que yo quiero que nuestros panelistas nos digan si esto es cierto, si realmente qué influencia tiene el hecho de que yo lave, plancha, perdón, plancha primero y después me lave las manos. ¿Puede esto ocasionarme algún tipo de problema de tipo artrítico, doctora Morales? No, la verdad que no. Eso sí es un mito que tienen las personas que después de que están planchando y se mojan, eso le va a dar artritis. Y es muy frecuente que el paciente tiene alguna patología reumática y dice es que esto me pasó porque yo lavaba y me mojaba y antes planchaba, pero esto no es así. Lo que tal vez en este caso puede lastimar las articulaciones son los movimientos, ¿verdad? El oficio del día, el trabajo diario, eso nos puede desgastar a nosotros las articulaciones y pues posteriormente presentar una artrosis, pero no está involucrado, no tiene que ver que uno se moje las manos después de planchar. Ahora, en cuanto al tema del día de hoy, del dedo en gatillo, me decía el doctor que lo que sí podría era la plancha, me decía porque era un movimiento permanente, ¿cómo me estaba diciendo? Efectivamente, como mencionaba la doctora, la gente correlaciona las enfermedades por los cambios de temperatura, pero no, es simplemente el hecho del trabajo duro, ¿no? Que como todo en este planeta, nosotros también tenemos articulaciones de vida útil, tiempo de vida útil, o sea, entre más uno utilice sus manos y su trabajo le involucra hacer fuerzas, utilizar mucho sus manos, lógicamente va a llegar a una artrosis, como bien mencionaba la doctora. En el caso de la plancha, pues las personas tienen presionada con fuerza la plancha y están trabajando constantemente con la mano en una posición fija durante la mayor parte del tiempo. A eso le sumamos el uso, eso sí puede de alguna manera llegar a bloquear, a engatillar el dedo. Otra actividad, por ejemplo, como le comentaba fuera de cámara, las personas que trabajan en el campo, que trabajan utilizando un machete, una cuma, que todo el día pasan dándole igual, haciendo fuerza constante, sosteniendo el mango de lo que sea, a la larga pueden llegar a desarrollar esos dedos en gatillo que incluso no son reductibles, es decir, que quedan ya bloqueados y esas personas, pues, son candidatas a cirugía. Bueno, muy bien, y de eso vamos a hablar en este bloque del abordaje para los pacientes con dedo en gatillo. ¿Cuál sería como que el orden, doctora Morales, para ir hablando de lo más sencillo a lo más complejo, el abordaje de esta patología? Ok, primero tenemos que hacerle al paciente la historia clínica, desde cuándo tiene este problema y muy importante es preguntar sus antecedentes médicos. Si este paciente sufre de diabetes mellitus, si tiene antecedentes de artritis reumatoide, porque el tratamiento va a ser diferente. Luego nosotros examinamos al paciente y vemos cuál de los dedos es el que está comprometido y cuál es la polea, si se logra palpar el nódulo cuando el paciente hace los movimientos y luego iniciamos el tratamiento dependiendo del tipo de paciente que nosotros tengamos y si tiene alguna comorbilidad que lo está acompañando. Por ejemplo, un paciente diabético no va a poder tomar los mismos analgésicos que un paciente que esté sano o que no tenga ninguna otra patología de base. Y si digamos es un paciente que tiene una artritis reumatoide, pues también hay que ver que su artritis esté bien controlada para poderle ofrecer el tratamiento para el dedo en gatillo. Excelente. Entonces, primero el abordaje, la historia clínica para ver todos sus antecedentes. Exacto. Y qué medidas, qué medidas somos las que vamos a utilizar de primera instancia, licenciada. Nuestro objetivo principal como tratamiento fisioterapéutico es ofrecerle al paciente la mejora en cuanto al dolor, porque como les mencionaba anteriormente, generalmente ya el médico es referido al paciente a nosotros porque primero por el dolor incapacitante en ciertos casos y la inmovilidad o la incapacidad de digamos de estiramiento del dedo afectado. Nuestro objetivo principal es disminuirle el dolor, mejorarle la inflamación, ayudarle a lo que es el estiramiento del dedo, en este caso son los que son el estiramiento del tendón, arcos de movimiento, también ayudarle a que sea independiente en las actividades de la vida diaria. ¿Cómo ayudamos al paciente? Con tratamiento físico, lo que es con presas frías, lo que nosotros llamamos crioterapia, también ultrasonido es muy importante porque ayuda a desinflamar y a que el tendón quite la adherencia o el nódulo que mencionaban los doctores. También el láser, es muy importante la aplicación del láser porque esto ayuda a regenerar todo el tejido dañado, en este caso el tendón, también lo que es el mejoramiento de la movilidad en este caso. También se le enseña al paciente que él en su casa se pueda realizar, que se identifique primero el dedo que está afectado, que haga un recorrido con su dedo pulgar que haga como en forma de masaje y que se identifique dónde está exactamente el nódulo o el nudito como nosotros le llamamos. En ese caso se puede hacer aplicación de hielo de 10 a 15 minutos, también se puede hacer un masaje con cualquier crema que tenga para que esto ayude a estiramiento y movimientos leves, ¿verdad?, de flexión y extensión del dedo. Con esto va a ayudar a que el nódulo vaya cediendo y vaya permitiendo que el dedo vaya estirándose. También es importante hacer una evaluación de la ocupación del paciente, porque si es un paciente que su trabajo diariamente es realizar, como aparece, digamos, en la pantalla, un paciente que digita todo el día, es imposible, digamos, que inmovilizarle el dedo, que es uno de los tratamientos que también nosotros recomendamos, el uso de férula, de férula en dedo. Esas las venden, o lo que venden a veces para poner en la base el teclado, como la imagen que estamos viendo, ¿eso podría funcionarle para descansar un poco? Sí, tenemos que tener apoyo del antebrazo para que también no tenga tanto peso, digamos, los dedos, porque generalmente nosotros tenemos el hombro y el codo en elevación, entonces el peso recae exactamente sobre los dedos, esto hace que la articulación de los dedos tenga mayor esfuerzo. Entonces, lo que se recomienda es que tengamos apoyo del codo y antebrazo, y esto ayuda también para evitar problemas de hombro y de cervicales. Y nuestros dedos tienen mayor facilidad de movimiento. El uso de las férulas, generalmente nosotros lo recomendamos nocturno, ¿verdad? Porque generalmente cuando nosotros dormimos, hacemos esto, empuñamos la mano, y esto al amanecer es cuando el paciente refiere mayor dificultad para estirar sus dedos. ¿Y esa férula está hasta abajo en la mano, en la palma de la mano, porque solo vemos un lado, o solamente es el dedito el que mantiene estirado? Solo el dedito, que llega hasta la articulación metacarpo. Generalmente solo es el dedo que se limita, digamos, a movilizarse. Generalmente si el paciente no necesita movilizar mucho el dedo en el día, se le pide que lo use en la etapa más aguda, en los primeros días, de día y de noche, pero durante el día, que se quite la férula, que haga un poquito de masajito, que trate de estirar el dedo para que tampoco se nos vaya a quedar solo extendido. Entonces se le pide que cada hora, cada dos horas, el paciente se quite la férula y haga un poquito de movimiento de la mano, y durante la noche, sí que lo use durante toda la noche, para que el día siguiente, el dedo pueda tener mayor flexibilidad a la hora de moverlo. ¿Y ese es hielito? Esa es la aplicación de hielo, que es el tratamiento más común y que es accesible para cualquiera de nosotros. Entonces, puede aplicársele con hielo dentro de una bolsa o simplemente hacerse como un masaje. ¿Con el mismo cubito de hielo? Con el mismo cubito de hielo, como es una parte de nuestro cuerpo relativamente pequeña, lo podemos hacer con un cubito de hielo, esto va a causar sensación de adormecimiento, esto va a ayudar a que el dolor desaparezca y tener mayor movilidad para realizar los ejercicios que son necesarios en este tipo de problema. Ahora bien, y el abordaje inicial, o sea, obviamente esto es cuando ya llegamos al punto que vamos a fisioterapia, pero me hablaba el doctor antes también de que podíamos poner en reposo esta articulación antes, o en casa antes de llegar a una fisioterapista, que podemos dar antiinflamatorios. Así es, al inicio nosotros podemos dar los antiinflamatorios, no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, el naproxeno, y también si el paciente tiene problemas de gastritis o tiene problemas de diabetes, entonces él puede usar antiinflamatorios tópicos, que son los que se ponen en la palma de la mano, y entonces ahí el paciente puede mejorar el dolor y también puede disminuir la inflamación. Y hacer el masajito al solo. Y hacer el masaje al solo y tener reposo y no ocupar tanto esa articulación, porque si no se la va a ir lastimando mucho más y no va a presentar mejoría. Y en el caso, bueno, ¿en qué momento, cuánto tiempo esperamos que esto revierta antes de dar un abordaje quirúrgico? Bueno, si no mejora con los analgésicos ni con la fisioterapia y el paciente aún persiste inflamado, entonces recurrimos al uso de los esteroides intraarticulares. Nosotros ponemos inyección de esteroide sobre la palma de la mano, localizamos el nódulo y podemos poner incluso dos inyecciones en un periodo de más o menos tres meses. Y si el paciente después de dos infiltraciones no mejora, entonces sí, ya necesitaríamos abordaje quirúrgico. Bueno, entonces doctor, ahí ya entra la ortopedia con la cirugía, cuéntenos. Sí, efectivamente, como bien mencionaba la doctora. Hay personas que muy bien pueden necesitar una simple infiltración, cuando ya el tratamiento con antiinflamatorios horarios no funciona. Usualmente después de la primera infiltración lo que uno espera es que primero se quite el dolor. El bloqueo va a seguir, como se utilizan esteroides de depósito. Usualmente es como a la tercera, cuarta semana después de la infiltración y que ya dos semanas previas se ha quitado el dolor, que el bloqueo se va a ir quitando poco a poco. Dos semanas después de la infiltración. Exacto, lo primero que se quita es el dolor y posteriormente la sensación del bloqueo, porque la involución del nódulo que se forma es más lenta, pero el dolor cede antes. Efectivamente, puede uno posteriormente, si el paciente recibe otra vez o otro episodio de lo mismo, considerar una segunda infiltración. Una tercera, una cuarta no tiene sentido. Primero, porque muy probablemente vamos a obtener un resultado similar. Y segundo, que también el uso inapropiado de esteroides de depósito puede llevar a deterioros en la vasculatura del tendón. E incluso pueden llegar las personas que se infiltran más de dos veces, llegar a presentar rupturas del tendón. Lo cual se convierte en una situación más complicada de lo que ya se tenía anteriormente. Caótica. Sí, porque ya luego eso implica ir a hacer una cirugía más compleja en la cual uno tiene que ir a buscar el extremo del tendón que probablemente pudo haber llegado hasta la muñeca. Tiene que hacer un abordaje bien amplio, ir a buscar ese tendón y huirlo a suturar a un tendón que ya tiene condiciones de daño por el mal uso del medicamento. Por eso, como bien dijo la doctora, no más de dos. Ya en una residiva nueva, es decir, en un tercer episodio, ya uno mejor dice, no, hay que ir a hacer un abordaje quirúrgico y resolver el problema de forma definitiva. Básicamente, en la cirugía lo que se hace es esa vaina que envuelve el tendón y que genera el bloqueo a través del nódulo. Lo que uno hace es identificar correctamente la vaina que es y simplemente se hace una apertura, se abre. Algo similar a lo que se hace con la liberación del túnel del carpo. Pero el kit del asunto es cortar el que es apropiado, porque si uno corta el que no es, pues probablemente el problema persiste y el dolor sigue. Y entonces ya es una reintervención en la cual ya el problema es más complejo. Entonces, sí, como recomendación, pues en general, porque a veces hay personas que pueden hacerse, te cayó bien y volvió una tercera vez, póngame otra vez otra, una cuarta y póngame otra vez. Puede llegar a tener un desenlace terrible. Entonces, lo mejor es que no más de dos y luego ya considerar la cirugía. Bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos con más de Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí con usted, ahí acompañándole mientras come sus sagrados alimentos. Este es un momento en el que usted tiene que estar tranquilo para que no le haga mal la alimentación. Y recordar, en este momento no nos tenemos que estar pensando nada de lo que nos estrese. ¿Por qué digo esto? Porque recuerde que todos vivimos estresados por alguna u otra situación. Y quiero que recuerden que vamos a regalar este día otra terapia antiestrés. Así que prepare su llamada porque al regreso de la cápsula vamos a estar regalando una terapia sin estrés. Veamos nuestra cápsula de un minuto sin estrés. Ya volvemos. Bien, como habíamos dicho, el estrés es una enfermedad cuando ya se cronifica que lo que hace en nuestro cuerpo es esa fuerza que aplicada a él la va a deformar o lo va a destruir. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué afecta en mi cuerpo el estrés? Prácticamente estamos hablando de que todo el organismo tiene que ver con el estrés. Y vamos a presentar síntomas en todo el organismo del estrés. Estos van desde la A hasta la Z. A de ansiedad, B de bruxismo, C de colitis, D de desánimo, F de fatigas, hasta Z de zumbido de oídos. Entonces vemos nosotros una serie de síntomas que van a ir en todos los órganos y sistemas condicionados por el estrés. Por otro lado, no solamente nos quedamos sin síntomas, sino que también hay enfermedades concomitantes que van a dar resultado del estrés. Y estos son la diabetes mellitus, el infarto cerebral, el infarto en el corazón y pueden ser otras enfermedades mortales que se han relacionado hasta con el cáncer. Bueno, si usted se quiere ganar esta terapia antiestrés, llámenos en este momento durante el programa. Solamente vamos a preguntarle dos enfermedades que se puede producir el estrés con las letras del abecedario, como lo hizo muy bien el doctor en nuestra cápsula. Y mientras cae la llamada, pues continuamos hablando un poco del tema de hoy. Recuerden que el tema de hoy es el dedo en gatillo. Ya hablamos que le puede pasar a cualquier persona, pero que están más predispuestos, obviamente, a aquellas personas que ya tienen una artritis reumatoidea o una diabetes. Y por supuesto, todos aquellos que tienen un uso continuo de las articulaciones de los dedos, que puede estar generando, valga la redundancia, un estresor, ¿verdad? Y que pueda generar este nodulito. También dijimos que lo primero era, primero consultar, ¿verdad? Para que sea evaluado y ver si definitivamente es eso. Porque me imagino, hay muchos diagnósticos diferenciales. Y de eso vamos a hablar ahorita, doctora Morales. Ah, espérame, espérame, antes de que ya hablemos, ya tenemos la llamada a nuestra terapia antiestrés. Vamos a ver quién se va a ganar esta terapia. Buenas tardes. ¿Aló? Hola, buenas tardes. En las tardes, sí, estoy respondiendo ahí, dice que hay que decir dos. Dos enfermedades que puede producir el estrés. Sí, es el infundido de los oídos y la diabetes es un líquido, dicen. Bueno, a ver, dos enfermedades, dos síntomas, dijéramos, inflamación en el intestino, o sea, una colitis y una ansiedad, ¿verdad? Porque si usted ya tiene una diabetes, eso ya usted ya tiene una enfermedad de base que se puede descompensar con el estrés. Pero amiga, quédese en línea, le van a tomar sus datos si usted se ganó esa terapia antiestrés. Y gracias por llamarnos. Bueno, continuamos entonces con el tema. Hoy sí, doctora, le vuelvo a la palabra. Ok, gracias. Diagnósticos diferenciales. Bueno, en los diagnósticos diferenciales tenemos una patología que se llama la contractura de dupuitren, que esta es muy frecuente en los pacientes diabéticos, pero el problema aquí no es la vaina tendinosa, sino que son problemas del sistema nervioso central, o sea, de los nervios que pasan sobre las manos. Y entonces el paciente presenta contractura en los dedos y entonces piensa que quizás es el dedo en gatillo, pero no, esto es una patología diferente y es secundaria a la diabetes. También tenemos patologías hepáticas que nos pueden dar una atrofia a nivel de las palmas de las manos y esto puede posteriormente contracturar los dedos y también se puede confundir con lo que es el dedo en gatillo. Excelente. Y entonces, ¿cómo hacemos para diferenciarlo? ¿Hay algún examen en específico, algún método de imagen, o sencillamente es clínica e historia clínica? No, exámenes de laboratorio no tenemos para el dedo en gatillo. Es decir, que este reactante o este examen me va a decir, sí tengo dedo en gatillo o no. Muy importante es el examen físico que nosotros vamos a hacer y constatar que sí, el dedo se traba, se palpara el nódulo e incluso si tenemos mucha duda con el diagnóstico podemos mandar una ultrasonografía musculoesquelética y localizar la polea y ver si la polea está engrosada, inflamada o si está la presencia del nódulo ahí para ya ser más certero el diagnóstico, pero eso es cuando tenemos ya mucha duda. Principalmente el diagnóstico es en el examen físico. O sea que el diagnóstico es definitivamente clínico y examen físico. Algo bien importante que quiero recalcar es que, por favor, yo sé que la doctora mencionó que inicialmente podemos dar antiinflamatorios, pero les suplico, no se automediquen, especialmente los antiinflamatorios no esteroideos que ya todos conocemos, pueden tener serios daños, no solamente una gastritis, daños en el riñón, hay un montón de cosas. Entonces, por favor, no se automediquen, lo mejor es consultar. Ahora, doctor, en cuanto al abordaje quirúrgico, ¿existe alguna complicación después de la cirugía o la recuperación como es? Muy bien, efectivamente, sí existen protocolos post quirúrgicos posterior a una cirugía de este tipo. De hecho, una persona que se somete a una liberación de estas poleas debe de iniciar de alguna manera una rehabilitación temprana, porque también sucede que después de una liberación de este tipo, si mantiene en mucho tiempo el reposo de la mano, puede desarrollar cicatrizaciones y fibrosis alrededor del tendón y posteriormente llevar a una rigidez, ya no a un simple bloqueo, sino que el dedo quede prácticamente rígido, ¿verdad? Entonces ya ni flexiona, ya ni estira. Entonces es importante. Eso ya después de la cirugía solo por no haberlo movido. Por no haberlo movido, por tener una, digamos, una inmovilización muy prolongada. Obviamente el primer día post operatorio suele ser el día un poco más complicado en cuanto al manejo del dolor, pero inmediatamente después de un segundo día uno va a fisioterapia, a mover ese dedo, porque si no, puede tener una complicación incluso de una cirugía que venía a resolver un problema, simplemente por no haber seguido un protocolo de rehabilitación apropiado. Entonces es importante siempre estar de la mano con los fisioterapistas, pues para que ellos se encarguen del seguimiento de estos pacientes, porque realmente no es simplemente el hecho de ir a liberar esa vaina y se acabó. Bueno, luego viene un protocolo de rehabilitación para que esa persona recupere la movilidad completa de su dedo y que no vuelva a recaer en esta situación del dedo en gatillo. Bueno, excelente. Veamos nuestra siguiente nota que habla de la terapia en casa para que vea qué cosas puede usted hacer luego de tener, si tiene un procedimiento de estos o si tiene un problema de estos dedos en gatillo. Buenas tardes. Hoy en Terapia en Casa vamos a hablar de los consejos que usted tiene que tener si usted o algún familiar presenta dedo en gatillo. Es posible que tenga que usar una férula o tablilla durante un máximo de seis semanas para mantener el dedo derecho. Esto contribuirá a que las articulaciones del dedo descansen y evitará que doble el dedo mientras duerme. Además, puede tomar antiinflamatorios para calmar el dolor y la hinchazón. Consulte cuál de estos medicamentos es apropiado para usted y qué dosis debería tomar. Tómelo tal como le han indicado, ya que pueden causar sangrado estomacal o problemas renales si no se toman de la manera indicada. Un fisioterapeuta le enseñará unos ejercicios para ayudar a mejorar el rango de movimiento y la fuerza con el fin de reducir el dolor. Estos fueron algunos consejos. Y recuerde, si existen las molestias, consultar con algún especialista. Continuamos con más. GNC GNC Marca reconocida mundialmente con más de 80 años brindando confianza y calidad en vitaminas y minerales. GNC La cadena estadounidense de vitaminas y minerales, GNC, lleva más de 80 años desarrollando productos para el cuidado de salud y cuidado personal. GNC ofrece vitaminas y minerales, nutrición deportiva, cuidados para la salud y la belleza de ti y tu familia. La variedad de productos y las mejores promociones las encuentras en GNC El Salvador. Visita la página web www.gnc.com.es y encuentre las 13 sucursales a nivel nacional. Búscalos en redes sociales, dale me gusta en Facebook y sígueles en Instagram como GNC El Salvador y conocer así las mejores promociones. Bueno, estamos hablando del dedo en gatillo y ya llegamos al punto en que el paciente necesitó un abordaje quirúrgico. Pero después del abordaje quirúrgico también necesita rehabilitarse porque como ya dijo el doctor, si no la cirugía puede ocasionar algo peor que sería dejar el dedo completamente rígido. Licenciada Guardado, ayúdenos, ¿cómo vamos a hacer esta rehabilitación, esta terapia después de la cirugía? ¿Al cuántos días después de la cirugía va a comenzar? Ahí lo va a determinar el ortopeda. El ortopeda es el que nos manda ya referido al paciente, generalmente como lo mencionaba anteriormente, unos dos, tres días esperando que pase lo más agudo del dolor y de la cirugía. Nosotros evaluamos al paciente en la condición que encontramos el dedo. Si todavía mantenemos los arcos de movimiento que es nuestro objetivo principal, después de haberle disminuido el dolor, la sensibilidad y la inflamación, porque esto es algo que limita muchísimo al paciente y tiene muchísimo miedo a realizar los movimientos. Después de haberle evaluado, nuestro objetivo principal es la aplicación de las técnicas físicas, como les mencionaba anteriormente, láser, la aplicación de la crioterapia, que en este caso va a depender de nuestra evaluación y de la condición que se encuentra el paciente, si aplicamos hielo o aplicamos calor. Generalmente en la etapa aguda y en los primeros días después de la cirugía, nosotros aplicamos el hielo porque esto es un antiinflamante. Después que ya ha pasado una etapa que ya el dolor ha disminuido, la sensibilidad ha mejorado, ya no hay inflamación y necesitamos recuperar lo que es arco de movimiento, podemos aplicar lo que es el calor. Y en algunos casos también nosotros nos vemos en la necesidad de aplicar los guantes de parafina. Metemos al paciente en la parafina y esto lo que hace es una mayor flexibilidad en el tejido blando, músculo, tendón, ligamento y esto hace que el calor genera una sensación también de no dolor y de mayor estiramiento y esto hace que el paciente tenga mayor movilidad y nos ayuda para que él pueda hacer los diferentes movimientos, que también es importante enseñárselos al paciente para que lo realice en casa. También es importante mencionar al paciente que no trate de hacerse la rehabilitación en casa porque a veces el ortopeda hace la cirugía y manda al paciente a terapia, pero el paciente nunca va a la terapia hasta que ve que el dedo se le está quedando, como mencionábamos antes, trabado y que ya él quiere estirárselo y no se lo puede mover y que duele muchísimo, entonces busca la ayuda de los fisioterapeutas, entonces es más difícil para nosotros recuperar la movilidad en poco tiempo, por eso es necesario que busque la ayuda tempranamente. Los ejercicios que el paciente puede realizar en casa son, como les mencionaba, tratar de flexionar el dedo en conjunto con la mano porque cuando se hace empuño es mucho más fácil, después que se hacen unas 10 repeticiones, digamos, de empuñar la mano, puede identificar el dedo que se le haya operado y tratar de flexionarlo. Si nosotros nos fijamos tenemos estas rayitas que son las articulaciones, cada articulación tiene un rango de movimiento que tenemos que completarla y ahí es donde vamos a ir tratando de movilizar articulación por articulación. Cuando ya se haya logrado, digamos, la flexión tenemos que hacer ejercicio de estiramiento, tenemos que hacer este tipo de estiramiento tanto para atrás como para adelante, al igual que recuperar la fuerza de la mano porque en algunos casos, como mencionaba el doctor, son gente que trabaja en trabajos, valga la redundancia, pesados y se necesita de la fuerza de la mano, entonces es bien importante recuperar la fuerza de la mano para recuperar la independencia de las actividades de la vida diaria. También es importante las recomendaciones, si los pacientes tienen actividades que realizan mucha repetición, cada hora cortar, digamos, la actividad y dejar un espacio para hacer los movimientos para evitar que se haga el dedo en gatillo. Sí, excelente. Bueno, ¿se acuerdan que estábamos hablando con el doctor del chasquido de dedos, de lo que es tronarse los dedos? Yo realmente quisiera, producción nos tiene un video espectacular, ¿verdad? Quisiera que, hasta mi tío quisiera enseñárselo realmente para que vean el daño que se ocasiona con las articulaciones cada vez que uno se trona los dedos. Miren, doctor, ¿qué nos puede decir ahí lo que nos estaba contando? Sí, ahí lo que estamos viendo es una radiografía en tiempo real, es decir, que es una radiografía constante y podemos ver incluso cómo tiene que hacer la flexión del dedo y vemos cómo la relación de las superficies articulares se pierden en ese momento, justamente cuando una esquina topa con el otro. Prácticamente eso lo que provoca es un daño, es como estar provocando un rayando del cartílago que existe entre las dos superficies. Obviamente, con una vez que lo haga, probablemente se puede degastar y llevar a una artrosis. Miren, prácticamente es casi como estar luxando la articulación, es una subluxación en la cual no llega a completamente luxarlo, pero es un daño que sufre la articulación, que obviamente repetirlo 10, 15 veces al día, de los 365 días del año, supóngase usted todo el daño que puede provocar a lo largo de 10 años, que es usualmente cuando ya se empiezan a ver los primeros cambios artrósicos. Lo más importante de la situación es que finalmente esos son cambios totalmente irreversibles, es decir, el daño que ya se provocó en la articulación, no hay una cirugía que lo restaure, no hay un medicamento, un suplemento que restaure ese daño. Entonces, el mensaje es para que las personas realmente que suelen ser muchos los que practican esto como una idea de así me desestreso yo, realmente tienen que saber las implicaciones a largo plazo que puede tener algo tan insignificante como es el tronarse los dedos. De igual manera pasa con personas, por ejemplo, que se andan tronando el cuello, que hasta se ve como que se van a desnucar solitos. Entonces, igual, vea, todo eso es una descompresión, un movimiento excesivo de la articulación que obviamente no está diseñada para hacer esas cosas. Lógicamente eso tiene a largo plazo una factura que pagar, entonces lo mejor es no hacerlo. Bueno, definitivamente muy interesante. Espero que hayan puesto atención todos aquellos que les gusta esta práctica. Y si aún no cuentas con tu Gold Card, te estás perdiendo de grandes beneficios. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales de GNC y obtén tu Gold Card. Compra con un descuento que va desde el 20% hasta el 50% los primeros 7 días de cada mes. Vámonos a una pausa y venimos con lo último en nuestro programa el día de hoy. GNC, marca reconocida mundialmente con más de 80 años brindando confianza y calidad en vitaminas y minerales. GNC. La gelatina posee un gran índice de proteína colágena que se encarga de unir los tejidos conectivos como músculos, tendones, ligamentos, piel, huesos y cartílagos. De esta manera actúa como un elemento de sostén que permite mantenerlos unidos. Su función consiste en la formación de las fibras a partir de las que se crean las estructuras del organismo. Por lo tanto, es el responsable del grado de firmeza y elasticidad de estas estructuras y tiene un papel esencial en su hidratación. Por lo que consumir gelatina le ayudará a nutrir los tendones y ligamentos y así evitar el dedo en gatillo. Pero recuerde que no debe consumirlo como un sustituto de sus medicamentos y que es importante consultar con el especialista. Dedo en gatillo ha sido nuestro tema del día de hoy y vamos a pedirle a la doctora Morales que nos dé las recomendaciones generales para que no tengamos estos padecimientos. Doctora, ¿qué vamos a recomendar? Bueno, primero que no hay que tratar que uno solito, yo me voy a destrabar el dedo, yo solito puedo y estar así travesiándose el dedo y estar estirándolo y estar haciendo estos movimientos tan repetitivos. Porque si no, nos lo vamos a lastimar más e incluso podemos llevar al desgaste de las articulaciones. Segundo, que lo que le cayó bien a mi vecino no es lo mismo que es para mí. Por ejemplo, digamos un vecino dijo, ay a mí me pasó lo mismo, yo lo que hice fue tal cosa o a mí me dejaron esta pastillita y con eso se me quitó. No, siempre tenemos nosotros que ir a consultar con el médico para ver primero realmente si nuestro problema es el dedo en gatillo. Y segundo, que cuál es el tratamiento más indicado para mí, si puedo iniciar una vez con la fisioterapia, si puedo seguir, si voy a necesitar esteroides o si voy a necesitar cirugía. Eso va a depender del médico que lo evalúe y así nosotros vamos a tener un mejor tratamiento. Luego, si a nosotros nos toca una inyección de esteroides, pues las recomendaciones no desesperarnos, ya que como dijo el doctor, son tres semanas en las que puede involucionar el nódulo y ya nosotros sentir la mejoría. Y no por eso ir a consultar a otro lado o empezar a tomar otras cosas. Y posteriormente, si el médico lo indica, que a pesar de que ya le dimos fisioterapia, ya estuvo con las inyecciones intraarticulares y el dedo no mejoró, pues si le dice, ya le necesita la ayuda de un ortopeda, consultar con el ortopeda y no ir con otro médico a que lo siga inyectando. Excelente, doctora. Esto que acaba de decir la doctora realmente es muy importante, mencionó algo, no se desespere porque somos especialistas en que queremos que las cosas se solucionen ya y si no, cambiamos de médico una y otra vez y otra vez. Entonces, hay que tener paciencia y preguntarle a nuestro médico qué es lo que debo esperar para ver cuánto tiempo voy a esperar. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero dar las gracias, doctora Morales, que sea la primera y no la última vez que nos acompaña. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Cañá. Un placer. Y licenciada Guardado, gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos, pero el día de mañana venimos con la prevención de las enfermedades respiratorias. Por hoy les deseo que tengan una linda tarde y que Dios me los bendiga. En los casos leves, el objetivo es disminuir la hinchazón del túnel. El médico puede pegar el dedo con cinta a uno de los otros dedos, técnica que recibe el nombre de pegar dedos contiguos con cinta. Además, usted puede usar una férula en la noche durante unas semanas y combinarlo con la aplicación de calor y hielo. El estiramiento de los dedos también puede servir. El médico también puede aplicarle una inyección de un medicamento llamado cortisona, que va hasta el túnel a través del cual pasa el tendón y que puede ayudar a disminuir la hinchazón. Si es necesario, el médico puede aplicar una segunda inyección en caso de no obtener resultados con la primera. Usted puede necesitar un procedimiento quirúrgico si el dedo está bloqueado en una posición doblada o no mejora con el tratamiento inicial. La cirugía se realiza bajo anestesia local o un bloqueo nervioso para prevenir el dolor. F 노래도итaffaelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele